Bueno, amiguetes de Comando Bolo, una semana de vacaciones, hay que aprovechar por menos un día a salir. El día no acompaña mucho porque está nubladete, pero hemos venido a un sitio nuevo, para mí por lo menos. Hemos venido a un sitio muy chulo, está el pantano ahí abajo, estábamos en San Juan, no había venido nunca, y vamos a ver si hoy aquí conseguimos sacar algo medianamente chulo. No sabemos si habrá blasetes, pero vamos, aquí hay Lucio, hay Lucio Perca, entonces vamos a ver. La primera vez que he venido, una reculita que está aquí situada, ya la veréis. Y nada, vamos a ver si nos equipamos y vamos al pantano. Venga chavales. Pues nada, ya vamos, camino del agua. Esto tiene buena pinta, encima estoy solito, 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 no hay nadie hoy. Ya veremos como está la zona, a ver si le hay un daño. La verdad es que es un sitio muy chulo. Ahora llegaremos al agua, ya os lo enseñaré. Lo malo es el camino para llegar hasta aquí. El camino está bastante intransitado. La pinta es buena. Necesita bastante chulo. Vamos a empezar por esta zona y vamos viendo. Ahí está. O sea, se soltó. El cacho es el amar. Primer avance, primer placete. Y se me suelta. Mala suerte, no pasa nada. Hasta luego. Mala suerte, no pasa nada. Están sin hablar, ya os hágan de allá. De nada, ya os againues. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video